familia pues que les cuento hoy me tocó salir a explorar este pueblito donde vivo que se llama huashuga pues está aquí en el estado de washington pues miren encontré este río aquí que está a un costado de lo que es el pueblo maneja sólo unas tres millas hacia el norte y se encuentra este río que se llama huashuga river y pues miren cuando por aquí miren qué hermoso está aquí todo esto miren miren qué bien está todo el musgo que se ve y pues el río aquí aunque pues el clima ahorita está un poquito como que nublado se mete y sale el solecito esos días que ustedes saben que supuestamente pues ahora estaba pronosticado que iba a llover en la mañana estaba lloviendo pero cambió el clima ahora ahorita pues ya salió el solcito como les digo bueno voy a ir a explorar este pueblito a ver qué encontramos y pues busqué y encontré este río que se junta con otro río que se llama columbia river el columbia river pues es otro río muy grande de aquí que cruza desde washington hasta oregon y pues miren qué belleza por lo pronto estoy saliendo de esto voy a seguir a ver qué más encontramos pero miren qué bonito cómo se ve espectacular todo esto aquí y pues se siente un airecito rico así que sabroso estamos todavía en primavera los últimos días de primavera pero todavía nos resta algo ya van a venir los días que estaban pasar todo el tiempo más asoleado y pues bueno ojalá ya ver qué qué pasa ahorita con esto de lo que es el que estamos pues todavía ahora sí que pues en la cuarentena y pues claro puede salir uno aquí en estos lugares no está prohibido puedes salir lo que tienes que hacer es que debes estar retirado pues como ustedes saben lo que se llama self distance en que tienes que estar retirado de las otras personas no andar en grupos y esas cosas y puedes claro tomar tus precauciones siempre lavarte las manos y todas esas cosas pero bueno pues ustedes saben todo con cuidado y pues bueno vamos a seguir el recorrido a ver qué más encontramos y bueno familia pues ahorita ya empecé aquí a descender a este a ver a donde llego pues estaba un caminito digo bueno vamos a explorar de este lado a ver qué quiero llegar al río por este lado porque por el otro lado no estaba tratando de entrar no se puede ahora sí que como tener mucho acceso al río pues pero mira este camino ya había un carro estacionado pues ahorita en esto pues como les digo como estamos todavía en eso de lo que es la cuarentena de que no debes de salir que lo más que te puedas quedar en tu casa y todas esas cosas pero miren déjenme les muestro miren qué belleza para qué bonito llegamos aquí pues esta playa qué bonito guau qué hermoso miren cómo se ve allá bueno familia aunque salió el solecito pues voy a medir la temperatura para ver qué qué tan fría está esta agua pues ya que aquí se puede venir a nadar ya cuando está el verano pues imagínense con el calor y esta agua bien fría cita a estar espectacular esto aquí voy a ponerme de este lado un poquito más cercas del agua que está corriendo ahí está miren si alcanza a distinguir ahí 53 52 aunque pues cuando la toca no se siente tanto pero ya cuando te metes te metes pues si es si es este muy frío te da puede dar hipotermia pero ahorita aquí afuera pues se siente a 58 no es lo que marca aquí afuera estaba 52 como les digo el aire se siente fresco pero pues yo traigo sudadera por así que el frío no me cala y pues también está el solecito ahorita afuera pues pero bueno vamos a seguir el recorrido familia no 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 Bueno familia, pues esta vez quiero mandar otro saludo a mis hermanos que siempre me están apoyando, a mi hermano Beto en Las Vegas, mi hermana Mayra en Oregon, mi hermana Laura en México y mis otros hermanos y pues bueno, que les puedo decir, muchas gracias por su apoyo, ya saben que los quiero mucho hermanos, solo quería contarles este saludo y ya pues vamos a seguir el recorrido. Familia, pues este es el río que les había dicho, este es el Columbia River, que es el que se une con el que estábamos hace un momento en el otro, que es el Washougal River y pues aquí hay el puerto, como pueden ver, la gente tiene aquí sus botes privados, pero miren, se puede venir aquí a pasear, pues aquí mirar un atardecer o tal vez un amanecer, está abierto aquí las 24 horas este lugar, pues miren que belleza aquí todo, está tranquilo, ahorita pues está un poquito tardecito, pero miren, pueden venir aquí a disfrutar aquí, a comer, miren aquí están las mesitas para el picnic, allá arriba también se puede, lo que sea arriba la gente viene a pescar, hay unos orillas que vienen que están pescando, me imagino que ha de ver temporadas donde se puede pescar o pues ya saben que en muchos lugares tienen regulaciones y pues digo, está espectacular aquí, hermoso para venir a apreciar un atardecer, un amanecer, todo aquí la gente pasa con sus botas aquí, imagino que ahorita pues ya que viene el verano va a estar un poco mejor aquí, digamos ahorita para arriba, de acá donde se puede observar, mirador pues además se había bajado para mostrarles aquí, de este lado, está bellísimo, todo esto, me encanta a mí el agua, estos lugares, pues sí familia, vamos ahorita a seguir más adelante a ver qué encontramos. Regularmente pues se puede caminar por estos caminitos y alcanzan a distinguir, ya se alcanzan a mirar unos banquitos donde puede sentarse uno pues a disfrutar, ahora sí que todo esto, pero miren, ahora por lo de la self distancing, pues tienen que tener cerrado para que la gente no esté pues amontonada o esas cosas, pero miren, puedes caminar aquí y dar la vuelta, hay caminitos y allá arriba en el lomito hay un este, un camino donde pueden pues andar con bicicleta, correr, hacer ejercicio, entonces puedes caminar a lo largo de lo que es el Columbia River, que pasa así a lo largo, y miren qué bello, miren aquí, venir a apreciar, a comer, algo así, hay algunos lugares donde tiene las mesitas para hacer su picnic, pero miren qué bonito. Música 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 bueno familia pues hemos llegado al final de este pequeño recorrido espero que les guste ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau